El mundo avanza y no se detiene En Tecitlan Puebla, Pinturas Doal Pinturas Doal, vive contigo Estos son los titulares más destacados Dan récord guines a la ciudad yucateca de Tisibín Por la rosca de reyes más larga En Coahuila darán multas millonarias a negocios que den bolsas Los gritos los convierten en becas, dice López Obrador Seguiremos pendiente de los sucesos del país y del mundo Gracias por ver el video